hola chicas sean todas bienvenidas aquí conmigo esta vez vamos a tener un vídeo sobre preparar nuestras uñas como pueden mirar aquí tengo mi punta que es de las de las que vienen en las cajitas cuando ustedes compran su trio viene una cajita con diferentes puntas esta es una de ellas la más puntiagudita es la que estoy usando para limpiar toda la zona de cutícula en unas en revoluciones muy lentas y en una forma muy suave en tratando de limpiar toda la pielecita muerta de la uña para evitar hacer trabajo manual lo estoy haciendo con mi trio aquí lo que puse es una punta fina en mi en es la lima de lima fina perdón en una punta y lo que hago son revoluciones muy lentas como vieron lo calé en mi dedo y también son revoluciones muy lentas y no dos muchas pasadas tratando de envolver así en una sola tirada la la toda la uña y es lo único que que hago para preparar mi uña muy bien y es lo que me ha funcionado últimamente chicas porque como les no sé si les he platicado pero he tenido gracias a dios mucho trabajo y lo que he hecho es este evitar a hacer más tiempo limando a mano y limpiando a mano con mi empujador entonces lo que hago es para tratar de pues de evitar tardarme mucho entonces lo que hago es usar mi trio en esa esa puntita en mi trio y me ha funcionado muy bien limpio con alcohol chicas para para quitar todo el todo el polvito que haya quedado en las uñas porque eso también ahora si se nos queda un poco de residuo de ese pool polvo nos hace que se levanten las uñas antes de tiempo entonces lo que hago son pegar ti porque íbamos a hacer una punta coffin y como les dije lo que queremos es ahorrar tiempo entonces pongo ti lo corto a la estatura hasta a la medida deseada perdón y le doy la forma con unas tijeras porque recuerden lo que queremos es ahorrar tiempo ya después solo limo la forma deseada que quede bien cuadrada antes de poner el acrílico recuerden eso es un paso bien importante chicas limar bien porque después el acrílico se va a llenar en la forma que tú le dejaste la uña y a la hora de limar nos va a costar más trabajo limar esa parte que no queríamos que se quedara entonces mejor limenla antes de poner el acrílico para que evitemos limar más al final recuerden que eso es lo que también nos hace ahorrar tiempo aquí lo que estoy haciendo es limar nuestro chip porque la verdad que yo estaba usando está muy grueso aquí comete un error chicas pongo mi preparador sin haber limpiado la uña con alcohol para quitar todo el poquito polvo que haya quedado que la brocha no se haya traído entonces pues limpio y vuelvo a colocar mi preparador y después mi primer yo uso el de nova inc me ha funcionado muy bien y lo sigo usando aquí está mi primer como pueden ver y lo aplicó en dos capas creo ella dice que que sólo es una pero a mí me gusta poner dos para evitar el levantamiento ya haciendo haciendo bien la limpieza de zona de cutícula les puede funcionar muy bien no hay necesidad de tanta limpieza que si la piedra pomex o que si el empujador yo siento que así funciona muy bien también bueno a mí me ha funcionado por eso se los recomiendo y pues como siempre también les he recomendado mis chicas y chicos es poner una capita de acrílico cristal en su en sus uñas preparaditas para después proceder a hacer el diseño de todos nuestros 10 deditos porque hago hacemos esto porque tal vez en lo que tú estás haciendo el diseño del dedo meñique el dedo el dedo gordito este ya se nos habrá pasado mucho tiempo o el de la otra mano ya la mujer a lo mejor tu clienta ya se rascó la cabeza o ya agarró el celular entonces así lo que yo trato es asegurar nuestro trabajo para saber que no se le van a levantar pronto porque yo estoy poniendo mi base de acrílico para sellar mi trabajo que ya yo ya había preparado entonces así ya pasamos nosotros a hacer nuestro diseño cualquiera que ya quiera y entonces así ya trabajamos más a gusto y tranquilamente entonces yo puse este acrílico que yo preparé chicas es un azul marino yo lo fuerte azul del azul que ustedes le quieran poner yo lo hice con unas sombritas entonces la verdad me gustó mucho cómo quedó y ella a ella también le gustó y quiso que lo usáramos entonces yo encantado de la vida porque yo lo preparé verdad y yo tenía muchas ganas de usarlo y no lo había usado antes entonces yo les voy a ser bien honesta no encontraba mi monómero y usé un monómero que tenía ahí guardado este como estamos poniendo piso aquí en la casa entonces moví mi mis cosas y y no encontraba mi mi monómero que siempre uso y les voy a dar un tip chicos y chicas es bien importante el material que ustedes usan porque hace mucho la diferencia en la hora de querer trabajar o moldear tus acrílicos el monómero es fundamental para que tú molde es tu acrílico más fácil este monómero que yo tengo es de secado rápido y batallo mucho tengo que trabajar muy muy rápido muy muy rápido y la verdad batallo mucho con él con él les voy a recomendar el monómero de mia secret es muy muy bueno y te perdí permite moldear tu acrílico muy fácil y te vas a sentir mucho mejor si estás batallando y estás aprendiendo y estás batallando para para esta técnica revisa tu monómero tal vez sea el que te está dando los problemas aquí como pueden ver este acrílico blanco es de mia secret y miren qué bien se moldea que bien se maneja yo les recomiendo mucho esa marca es muy económica y es muy muy buena entonces en realidad chicos y chicas yo no les vengo a presumir o a mostrar o enseñar uno de mis mejores trabajos porque no era la idea la idea de mi vídeo era mostrarles mi nueva técnica que me ha funcionado de preparar la uña más fácil y rápido y evitar que que tarden mucho nuestras clientas aquí en nuestras manos eso era todo lo que yo quería mostrarles en este vídeo y es lo que lo que vengo a enseñar no es mi mejor diseño pero si un set rápido sencillo fácil y sin levantamiento el dúo de de nova también me ha funcionado mucho se los recomiendo si ustedes les interesa ella en sus vídeos ella lo menciona mucho también y yo lo he comprobado que es muy bueno aquí como pueden ver yo sólo estoy limando laterales porque voy a limar con mi pulidora y una punta que viene en esa misma cajita como les menciono es muy suave pero a la misma vez que esto que está puliendo la uña la está limando del excedentes que tenga o de las más formas o ya ven que a veces tienen sus sus pedazos que no deben estar allí y ella la la punta a la misma vez de que pule está haciendo su limado quiero mencionar que no encapsulé el tono azul porque no quería que quedara muy transparente quería que tuviera el color mucha fuerza por eso no lo encapsulé y le di el gruesor con el acrílico de color y por eso es que estoy limando con esta punta que es muy fina para evitar marcar rayas en el acrílico que después se me iba a ser difícil quitar aunque le lime con la pulidora no se son fáciles de quitar porque a veces quedan muy profundas y como es acrílico de color es más difícil poderlas quitar y es por eso que decidí usar esta punta y quedé muy contenta con el trabajo tengan mucho cuidado porque como pueden ver no es la punta la punta que le llaman la como le llaman a esta punta hay chicos esta punta es peligrosa cuando ustedes vayan a limar muy cerca de la piel o muy cerca de la zona de la uña tengan mucho cuidado no la inclinen mucho traten de tener el control en sus manos de la pulidora y de no subir mucho las revoluciones porque en realidad no se necesitan pueden lastimar a la clienta o a la persona que le están haciendo sus uñitas es lo único que quería mostrarles chicos chicas son pequeños tips que al final les van a servir tal vez si la uña hubiera sido encapsulado hubiera podido usar otro tipo de lima aquí lo que estoy haciendo es pulir la uña con una pulidora muy muy fina para tratar de quitar un poco las rayas que haya que hayan quedado con la otra punta y como pueden ver queda muy 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 pulidita queda muy lisa queda muy bien y lo que voy a hacer es una flor en tercera de del mismo color del acrílico que me ha gustado mucho ese efecto también como queda pero no les muestro cómo hago la flor completa para no hacer el vídeo más largo porque de todas maneras ya les tengo un vídeo de cómo yo hago esa flor y es muy simple es muy fácil y espero si gustan quieran pasar a verlo lo tengo en mi canal pueden pasar a verlo y por eso omití para este mostrar esa parte si muestro bastante pero no lo muestro todo así que como les dije no era el diseño lo que quería mostrarles pero si una que otra técnica en cuestiones de este trabajo este es un diseño la verdad muy fácil muy muy bonito y muy a la moda últimamente se ha estado usando mucho las uñas así del color completo de punta final y este con decoración muy muy simple aquí le también como pueden ver tengo una crayola que bien me ha funcionado usar una crayola para levantar mis piedritas aquí pongo un poquito de esmalte con glitter yo tenía un esmalte con glitter y lo aplano con mi dedo para hacerlo un poco de difuminación para que no queden marcas de rayas o de que hasta aquí dejó no yo quería que quedara difuminado que se mirara como que se va perdiendo y quedó muy bien al final les mostré unas fotitos no son no me no sé por qué no me salieron muy bonitas las fotitos pero era una era como mucha luz yo creo la que me entraba y no para para ahorrarnos un poco de tiempo y ser un poco más rápidas chicas espero que les haya servido que les haya ayudado las saludo las bendigo a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí conmigo los miro pronto adiós 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 Gracias.